La plazuela del productor Santa Rita ha dado inicio a su operativo de temporada del 10 de mayo, un evento que ha sido meticulosamente planificado durante los últimos meses. Esta iniciativa se ha llevado a cabo en coordinación con diversos departamentos municipales, así como las autoridades de seguridad pública y vialidad, además de la dirección de industria y comercio. El operativo, que comenzó el día 5 de mayo, extenderá su horario de funcionamiento a 24 horas diarias hasta el 10 de mayo, fecha en la que se cerrará aproximadamente a las 9 de la noche. Se espera la participación de más de 140 productores, con una destacada presencia de flores, especialmente rosas, girasoles, nubes y gladiolas, las cuales son altamente demandadas durante esta temporada, especialmente para visitar panteones. Con una estimación de más de 1.000 hectáreas destinadas al cultivo de flores para esta temporada, se anticipa una producción más robusta en comparación con años anteriores, a pesar de las condiciones climáticas adversas que podrían afectarla. En cuanto a los precios, se ha señalado que estos varían según la oferta y la demanda, siendo los productores reservados al respecto para evitar confusión entre los compradores. Sin embargo, se destaca que la plazuela del productor Santa Rita ofrece una amplia variedad de productos a precios competitivos, lo que atrae compradores de distintos estados del país, como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos y Estado de México. El inicio del operativo se registró una afluencia notable de visitantes, anticipando que los días más concurridos serán a partir del miércoles por la tarde hasta la madrugada del jueves. Esta afluencia se debe en gran medida a la reputación de la plazuela por su variedad, calidad y precios justos. Se espera una derrama económica significativa para esta temporada, estimada en cerca de un millón de pesos, aunque este valor puede variar según las condiciones del mercado. Los horarios habituales de la plazuela del productor Santa Rita son los días jueves y domingos a partir de las 7 de la mañana para la venta de flores, mientras que los días lunes y viernes, después del mediodía, se incorpora la venta de verduras, alcanzando su punto máximo entre las 3 y las 5 de la tarde. Para facilitar el acceso a la plazuela se ofrecen dos vías de entrada, tanto desde el Boulevard Ferrocarriles como desde la Carretera Federal en Puebla. Además, existe una ruta de transporte público, la Ruta 14, que conecta diversos puntos de la ciudad en la plazuela. La invitación se extiende a todos los interesados a visitar la plazuela del productor Santa Rita, donde encontrarán productos frescos de calidad y a precios accesibles, respaldados por la garantía de seguridad y buen servicio. Nuestros horarios normales, el horario de funcionamiento de la plazuela, es los días jueves y domingos, a partir de las 7 de la mañana, es la venta de flor. También entra un poco de verdura, pero bueno, es en menor cantidad. Y los días lunes y viernes, después del mediodía, empiezan a entrar los productores que comercializan la verdura. Para Contextos Noticias, Miriam Cardoso.